¿Te pareces a la roca? ¿A qué? No sé. No sé qué tengo que leer. Que no me entero. No estoy entendiendo nada, yo tampoco. ¿Te chiquitina dices? No entiendo. No se me moler. No se me moler. Que te chiquitina, no chiquitilla. La cosa es que no sé dónde sacó mi nombre. Porque yo no daño. ¿Sí? Sí. Está aburrido. Venga, se me va a poner un oído. Y le doy un pitido. Chiquitilla. Sí, soy rubia. Estoy muy bonita. Hostia, es que ahora tengo el pelo mojado. Tampoco tengo el pelo moreno. No. Rubia oscurilla. Joder, más flores para su oficial. ¿Tenía un novio? No. Sí. Sí. Somos pareja. Sí. Es las trempas. Si las trempas no me preguntaba si eran pareja. No es un toque curioso. Están bellas. Gracias. Tío. ¿Qué? Eso yo no lo he hecho. La roña esa yo no la he puesto. Me tengo que fijar las uñas. Niña buena se denota. Buenas noches. Saludos a Argentina. Saludos. La roña. Es que tenía roña. Joder. ¿Dónde has llegado? ¿Dónde has llegado? ¿Dónde has llegado? Me gustan tus trempas. Gracias. Está fresquita. Sí. Fresca en su punto. A ver. Fresquísima. Spain. Ninguno. Madre. Agarraste con las uñas. Me ha ayudado a mí que largas. Mira, Garia. Te voy a pintar. No me lo que fuera a poder. Tú también estás simplemente la verdad rubia. Amigas. Amigas. A ver. Es que son las tristes. María. ¿Quién es más alta? Yo. Hostia. Ya, ya. Sé que dices la rubia de braves. Ya, ya. Pero este es el de... No sé qué de cárcel en la... No sé qué. ¿Qué cárcel? Me encantas vos la de azul. ¿Cuánto mides? 1,50. Me gusta la de azul. Te me puedo parar de beber agua. Es que está buenísimo. ¿Cómo con 1,50? 1,50, no lo juro. Es que yo padecer que he mido 1,70, pero yo mido 1,58. Ah, no quiero jugar un poco. Sí, ya. A la azul la dejéis en paz, chavales. ¡Chavales! ¿Eres Malú? O este era el de Canarias. No, a ver. Las Amalas 2, 5, no sé. Gracias. ¡Hala! ¡Qué malo! A todo lo que queráis. Hijo de puta. Oye. ¿Qué fue? Esas trencitas, esas trencitas locas. No, yo me pido a la otra. Tú si quieres te ganarías, yo no. ¿Qué tal, guapas? Bien. Bien. No, yo me pido a la otra. No, yo me pido a la otra. No, yo me pido a la otra. ¿Cuál de ustedes es esta suerte? La dos, chicos. Que nos cuentan cómo están bien. Ahí ni un huechita. ¿Cuántas? Mirad en España. Acaso las 11. Hostia, aquí son las 4 y 20. No, la de la derecha. ¡Ay! Aquí son las 24. ¡Ambru! Quiero una de ustedes, sería un chupido. Pírenme por reyes, a ver qué hay aquí. A lo mejor... Aparecimos a Isabel. Sí. A ver, lo que fuera, voy, por el... Así va. ¡Ay, Jesús! Que está todo loco. El Jesús. Hola, reno. Vaya, sí que les gusta reírnos, se encanta. Está todo loco. O sea, algo así. Oh, my drink. Divertido, ya ves. Nos le estamos pasando pipas. Que sí, rubia, que sí. Oye. ¿Can I ask questions? ¿Qué opinan del penchaje de eso, Aston Martín? ¿Qué es eso? Un cantante de vela de azul, gracias. Tengo que pedir algo, verás. Verás. Por la vida. Tú, a mí no me lo digas, porque si no, no se va a cumplir. Si quieres, te reparto yo los regalos. Tú se lo pides a los reyes magos. Que tus manos de bebecitas no me lo digas. Eh, perdona, la de Manu de bebecita. A ver, que te la van a empieñar, pero tampoco paséis. O la de este, que van a empieñar si es eso. Me vais un poco colocados. Creo que no vamos colocados. Tienes o las treinta. Quiero que me lo estés tú. También pídelo por reyes. Pídelo por reyes. Y ya llegará. Los deseos siempre se cumplen. Los deseos siempre se cumplen.